la salud no es negociable eso es lo último que usted debería hacer la salud no es negociable la salud se tiene al cuidado la alimentación principal el agua el bienestar animal bajo estrés miren el tamaño de esos pollos no se han picado nunca porque aquí se crían así miren ellos están en esa jaulita pero reciben sol reciben aire y ellos duermen en ese palito ya en una semana se suelta se le pone su placa sus marcas y se suelta que está por hacer ya usted ve ese indicativo de esa gallina que tratando de bote el agua ahí ya ella me está indicando que el espacio está muy pequeño para ellos y ella quiere que un gallo la cubra ya son las primeras cosas que ya comienzan a hacer miren la pluma esa miren la pluma esa miren la pluma esa miren ese pati plumo ese que está ahí miren miren aquí tenemos dos que son pati pluma miren miren ahí miren cuántas plumas tiene ese calzado completo miren ese otro miren este que tiene mucho ese que es calzado miren 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 ya usted sabe pati plumo también miren